En el IAS ADG contamos con el ciclo formativo de grado superior de dirección en cocina. Este ciclo tiene una duración de dos años y pertenece a la familia de hostelería y turismo. En nuestro centro contamos con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de una formación que te permitirá adquirir las competencias para desarrollar una carrera profesional integral y de calidad. Con aulas teóricas, con todo el equipamiento tecnológico y con aulas taller totalmente equipadas donde enseñaremos al alumnado el desarrollo de la teoría a través de actividades prácticas en el aula taller, algunas en modo real como la cafetería pedagógica, el restaurante pedagógico, talleres y un sinfín de actividades donde desarrollarás tus destrezas y capacidades. El IAS ADG cuenta con un capital humano compuesto por grandes profesionales con dilatada experiencia en el ámbito educativo y de la hostelería que harán de tu formación una garantía de éxito. El ciclo de dirección de cocina se propone desde dos años. En el primer año, el alumno se mete en una inmersión en la cocina, tanto en los procesos básicos de cocina como en la inmersión, en dos asignaturas, elaboración y elaboración. Y en el segundo año, se mete de lleno en el mundo de la pastelería, donde también parte de una base hasta los postres en restauración. Al terminar este ciclo, el alumno sale con unas nociones básicas para el mundo laboral, como son las profesiones de jefe de cocina, segundo jefe de cocina, jefe de alimentación y bebidas, encargado o jefe de tomado o de partida o de privado. Al terminar este ciclo, el alumno sale con unas nociones básicas en lo que es llevar una cocina, un negocio o un puesto de dirección en el mundo de la hostelería. Al terminar el cárcel, el segundo alumno. El alumno tiene dos asignaturas muy importantes, que son la FCT, producción de centros de trabajo, donde es la primera toma de la hostelería, al lado de un jefe de cocina. Y el proyecto, donde el alumno tiene una idea global sobre un negocio y parte de la base de cómo la es la computación para abrirlo, una ingeniería de la carta, de lo que tiene que realizar, la estructura y instalaciones de un negocio, así que el personal que lleva su cargo con la confección de obra. Estoy estudiando el ciclo superior de dirección de cocina, ya que llevo a tiempo queriéndome apuntar y ahora mismo hace un año tomé la decisión de apuntarlo. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado un montón la cocina, pero nunca he querido trabajar en ello, ya que no quiero que mi hobby se convierta en mi profesión, por tener miedo a aborrecerlo. Pero con los años me he dado cuenta que eso es una tontería, porque realmente si algo te gusta, dedícate a ello. He escogido el 10 ADE porque vivo en el sur de Tenerife y me ofrece buenas salidas y una buena formación. Aparte ya había estudiado aquí y mi experiencia ha sido bastante agradable, ya que los profesores han adaptado a la situación en la que yo estaba, estaba trabajando y estudiando al mismo tiempo. Y la verdad es que en términos generales ha sido muy agradable. Pues me gustaría ir a trabajar a un sitio que realmente pueda continuar mi aprendizaje, porque aunque siempre vaya a seguir aprendiendo, me gustaría ir a un sitio que realmente trabajasen con el tipo de cocina que a mí me gusta. IESADG. Construyendo Futuro.